No quiero precipitarme, pero es bastante probable que Rolfo a día de hoy sea la mejor lateral izquierda del mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Marcos Gerrallado y vamos a hablar de fútbol femenino, por eso aquí soy Marcos FUTFEM. Bienvenidos a un nuevo directo, hoy vamos a estar comentando lo ocurrido en el partido de Champions League entre Barcelona y Bayern, que ha terminado con victoria de las azulgrana por 3-0 en el encuentro disputado en el Camp Nou. Gracias a todos por estar aquí acompañando este directo, acompañando siempre cada transmisión. Si estáis viendo esto a través de YouTube, más adelante os recuerdo que dejéis vuestro like en el vídeo y que si sois nuevos en el canal, os suscribáis y activéis las notificaciones para no perderos nada. Si queréis estar en los directos como este, seguidme también en el canal de Twitch, soy Marcos FUTFEM en todas las redes sociales. Como siempre, en estos directos pospartido comentamos primero, en primer lugar, un poco las alineaciones de ambos equipos, qué novedades presentaban. En segundo lugar, os doy las que yo considero que son 3 o 4 claves de por qué sucedió lo que sucedió sobre el terreno de juego. Y por último, elegimos a la mejor jugadora del encuentro, al MVP, con los votos de todos los que estéis por aquí por el chat. Por último, queda siempre esto en los vídeos en Twitch y lo dejo fuera de YouTube, un poquito de debate con todo lo que tengáis que comentar por aquí por el chat, por aquí por el directo. Vamos a hablar del Barça-Bayern, si queréis luego hablamos un poquito del resto de partidos. Como siempre, empezamos hablando de alineaciones iniciales, los 11 que presentaron ambos equipos, así salió el FC Barcelona. Sandra Paños en portería, Irene Paredes-Mapilion, pareja de centrales. Rolfo en el lateral izquierdo, no voy a decir novedad, porque ya no puede ser novedad, pero es una de las especulaciones, ¿no? Que Rolfo pueda jugar como extremo o que pueda jugar como lateral. Yo creo que en partidos importantes, a partir de ahora, bueno, a partir de ahora, ya la temporada pasada, ¿no? Lo acabó jugando Fridolina Rolfo. Pero pese al fichaje de Nuria Rábano, creo que para lo que pretende además Giraldez, Rolfo es la jugadora ideal y más al nivel de forma al que está. Que ya no sé si decir nivel de forma o realidad, ¿no? Ya no sé si es un pico de forma o esta es la verdadera Fridolina Rolfo que no habíamos visto hasta antes de llegar al FC Barcelona. Pero bueno, ese es otro tema que comentaremos al final cuando elijamos a la mejor jugadora del partido. Lucy Brons en la banda diestra. Tres jugadoras en el centro del campo, como siempre, en ese 4-3-3. Keira Walsh más como pivote, Patri y Jarro como interior, junto con Aitana Bonmaty. En una banda, en la banda izquierda, Claudia Pina, en la posición, en el rol teórico de Mariona Caldentey, ¿no? Futbolista que no es un extremo de jugar pegada a banda, sino de venirse mucho al centro a combinar. La derecha para Ana María Cherno-Orchewijk. Aquí podía ser otra de las dudas. Yo creo que aquí sí que Giraldez ha optado un poco por el físico y por el entendimiento que ya puede tener Cherno-Orchewijk con el resto de compañeras. Y en punta de ataque con la brasileña Jayce Ferreira. Y en el Bayern, en una alineación también con alguna jugadora menos conocida, también podríamos decir que un 4-3-3, ¿no? Con Tainara y la islandesa Vigosdottir como centrales. Con Raal como lateral junto con Simon, no sé cómo se pronunciará, la verdad. Luego tres jugadoras en el medio, Sadrassil, Stamway y Magul. Una banda para Clarabull, la otra para Kett, para la joven jugadora Kett. Y arriba, en punta de ataque, Lea Schuller, ¿no? La goleadora de este Bayern. Un Bayern que yo esperaba, esperaba que fuera un Bayern mucho más defensivo de lo que luego vimos. Sí que fue una actuación de ordenarse, de estar bien ordenado atrás, pero no fue una línea de 5, que era una de las posibilidades, ¿no? Que había, que se plantara con un 5-4-1, dejando a Lea Schuller solo descolgada arriba. No fue un bloque tan tan bajo. Sí que fue una alineación, o sí que fue una predisposición de defender, intentar transitar cuando el Barcelona perdiera balones. Eso, cuando pudiera, ¿no? Cuando pudiera tener alguna opción. Y lo cierto es que el Bayern hace una primera parte extraordinaria. Hace una primera parte sin errores. Sin errores. Yo no le contabilizo ningún error que pueda penalizar el FC Barcelona. No considero que el Barça hiciera mala primera parte pese al 0-0. Tampoco fue... Creo que no vimos la brillantez del Barcelona porque el Bayern hizo una gran primera parte. Generó, pero no se encontró tampoco. Remató bastante, remató bastante a puerta, pero no se encontró ninguna situación clara, clara, como para acabar finalizando y que acabase en gol o que acabase en un remate a portería verdaderamente peligroso, ¿no? Tuve un H1 de Orchevic en el que el remate se le va afuera, una de Aitana dentro del área, pero no fue ese... Van a acabar marcando. O no fue ese... Se van a poner por delante ya. Porque creo que todos teníamos un poquito en mente que el Barcelona seguramente acabaría... Acabaría marcando y acabaría poniéndose por delante. Porque resistir 90 minutos es un poco lo que decimos siempre, ¿no? Para sacar algo frente al Barcelona, el Barcelona no puede estar en su máximo nivel, porque a su máximo nivel da igual lo que hagas, te van a acabar encontrando el gol y tú no puedes cometer absolutamente ningún error. Durante la primera parte lo hizo. También el Bayern no es un equipo, para mí, desde mi punto de vista, no es un equipo que tenga que ser candidato a ganar la Champions, pero tiene buenas jugadoras. Y sobre todo tiene un centro del campo con jugadoras agresivas, con jugadoras disciplinadas y con jugadoras que luego no se van a quitar el balón de encima. Sí que pueden tenerla, aunque sea complicado frente al Barcelona. Stamway es el contexto ideal, yo creo. El contexto ideal para Georgia Stamway es este. Es ser un equipo más bien defensivo que transite, porque es fuerte físicamente, porque no gestiona esfuerzos, llega absolutamente a todo. Y las tres centrocampistas del Bayern estuvieron muy bien sobre las jugadoras del FC Barcelona, más Claudia Pina, que también era la que se vinculaba un poco en ese centro del campo. Patrick Harro apenas pudo recibir, y sí que es cierto que en este momento de partido, en este contexto de partido, igual al Barcelona le faltó mover el balón un poquito más rápido. Tenía el problema de que, claro, puedes mover el balón más rápido, ¿estás capaz de adoptar a ellos? Sí, pero también arriesgas más. Si intentas un pase de primeras, un pase un poquito más largo, y no lo efectúas al 100% bien, puede ser un balón dividido y el Bayern transitar, que era, yo creo, lo que quería evitar el conjunto de Giraldez. Entre eso, y que alguna futbolista, especialmente Patri, diría yo, pecó demasiado, y también Claudia Pina, pecaron demasiado de alguna conducción más larga de lo normal, porque Aitana sí que es cierto que también conduce mucho el balón, pero tiene esa explosividad, y yo la veo en esa lectura de espacios, un puntito superior, ¿no? Sí que sabe orientarse, sabe medir las distancias perfectamente para girarse, y ya tener esa superioridad y poder filtrar balones a la línea de ataque. Trabajó muchísimo Jason, los desmarques, trabajó muchísimo Rolfo profundizando desde la banda izquierda, que fue fundamentalmente la vía de ataque del FC Barcelona, y luego Chernolcevic, que no llegó a estar del todo precisa en la primera mitad en los toques, ¿no? Muchas veces la jugada pedía mayor talento, voy a decir. Al fin y al cabo, Chernolcevic es una jugadora más que válida para pertenecer a la plantilla, para jugar determinado tipo de partidos, pero sabemos que no es Graham Hansen, no va a ser Graham Hansen, no va a ser una jugadora que seguramente te vaya a ser decisiva en todos los encuentros. Por lo tanto, ahí le faltó un poquito al Barça. Otra cosa que me gustó también del Bayern, ¿no? El Bayern sí que buscó sacar el balón jugado desde atrás. Claro, muchas veces no podía hacerlo, y muchas veces era balón en largo, aunque un balón en largo con sentido. Pero dos o tres veces sí que lo consiguió. Les faltó el pase final, al hacer el pase filtrado final correctamente, y también se notaba un poquito que en esa banda derecha, tanto Ked como Rall no son las futbolistas teóricamente titulares. Recordemos que no está Hannah Glass, que es una de las mejores laterales del mundo, y ahí les faltaba un poquito de punch, les faltaba un poquito de precisión en los últimos metros. Y sí, sé que estoy mencionando baja del Bayern, teniendo en cuenta lo que le falta al FC Barcelona, ¿no? Por eso, si miras ambas alineaciones, te das cuenta de la profundidad de plantilla que tiene el conjunto azulgrana, ¿no? Presentar la alineación que presentaba hoy, faltándote la mejor jugadora del mundo, faltándote, vamos a decir, la mejor jugadora del mundo por los votos, la mejor jugadora del mundo quizás que no aparece en listas, ¿no? Que sería Graham Hansen, y faltándote también Mariona Caldentei. Es cierto, como comenta por aquí Salto entre dos, sin conceder demasiado al Bayern. Dice Valles ni Wynn ni Dalman, claro, correcto. Faltaban también, al Bayern también le faltaban jugadoras, pero quiero decir que al Bayern se nota más cuando le falta alguna jugadora, ¿no? Igual que ahora puede estar sufriendo y puede sufrir más el Arsenal con bajas muy sensibles, sobre todo la de Betmidd, pero bajas en defensa, pues puede sufrir un poquito más. Es cierto que el Barcelona no le concedió demasiado, pero sí que hubo alguna transición en la primera mitad, que es a lo que se expone el Barcelona, ¿no? Pero mi sensación era que todavía falta cerrar un poquito más en presión tras pérdida o en presión en salida de balón del equipo rival, ¿no? Siendo el Bayern un equipo que es virtuoso en esto, que tiene jugadoras potentes y que tiene jugadoras que tienen buen toque también en el centro del campo, pero arriesgó a esto el Bayern, ¿eh? Arriesgó a esto y le salió, no vamos a decir bien, porque acabó en 0-0 la primera mitad, acababa en 3-0 el partido, pero me gustó mucho la propuesta del equipo alemán. Tras el paso por los vestuarios, se adelanta el Barça. Entonces el contexto del partido cambia. Se adelanta el Barcelona en una jugada que no sé si decir que es indefendible, pero es muy difícil, es muy difícil de defender esa jugada. Siempre podemos decir, bueno, las marcas podían haber estado mejor, igual, Rael me parece que es la futbolista que está en el centro con Rolfo, podría cerrarlo un poquito más, pero realmente lo hace bien, le cierra la pierna a Abbey, le cierra la pierna izquierda y la tiene que poner con la derecha, pero es una muy buena jugada, luego acaba marcando Jace el 1-0. Entonces, claro, es difícil de saber si el guión de partido, el Barcelona, está más motivado por una mejoría del Barcelona o por una... que el Baller no está tan bien en la segunda mitad, porque se ve con un 1-0 desde la primera jugada y eso pesa mucho y siempre lo decimos, cuando estás 0-0, las piernas te llegan, cuando estás 1-0, que ya lo ves además, lo ves lejos porque no logras robar, porque el Barcelona puede tener posesiones largas, te empiezas a desesperar y a partir de ahí empieza a encontrar los huecos el equipo azulgrana y desequilibra la balanza también con un poquito más, con un poquito más, como decíamos anteriormente, ¿no? Hay que hacerlo todo bien frente al Barcelona para poder sacar algo. En el momento en el que te desajustas un poquitito, el Barça te machaca, el Barça te machaca y hay un periodo de 20 minutos de la primera, de la segunda mitad, 20-25, 25 minutos en el que es un asedio, es llegada constante, es muchísimos huecos, es Claudia Pina empezando a aparecer muchísimo más que en la primera parte no había aparecido, no había aparecido tanto y caen, caen dos goles más, el último de ellos, golazo de Claudia Pina, aunque en ese golazo de Claudia Pina yo creo que tendríamos que, tendríamos que quedarnos con el inicio de la jugada, es una jugada que el Barcelona tiene en campo propio, el Bayern ya se va a presionar un poquito, un poquito más arriba, vamos a robar, vamos a ver si nos metemos en el partido y solventa la presión con una facilidad pasmosa, tanto Keira Walsh que estuvo muy bien, sobre todo en la segunda mitad, que le dio todavía más fluidez, que era algo que me, que me estaba faltando de Keira Walsh, porque tiene esa calidad para jugar de primera, si empezó a tenerla esa calidad y esa movilidad, empezó a tenerla en la segunda parte, también el Bayern cayó un poquito, sobre todo tras el 2-0 y llega el 3-0 y a partir de ahí digamos que el partido vuelve a cambiar con los cambios, valga la redundanza, ¿no? Entra, entra su ala y entra, y desde que entra su ala el Barcelona deja de tener claridad en los ataques, sigue teniendo mucho balón, sigue teniendo tiempo para pensar, no sé, hay también reajustes de Giraldes, ¿no? dando entrada a Salma, luego entra Bruna Vilamala para jugar en el centro del campo, que tendríamos que apuntar si va a ser la posición para Bruna, o no, porque para mí tiene que ser 9, pero bueno, como igual faltan jugadoras para el puesto de interior todavía, pues está probando ahí a Bruna, pero lo de Oshola hoy ha sido dramático, no sé si por entrar con 3 a 0 en un partido en el que, bueno, ya no importa tanto, si porque el Barcelona a partir del 3 a 0 gestionó de otra manera, pero a partir, a ver, yo lo siento mucho y sabéis que ha defendido muchísimo a la delantera nigeriana, pero su partido es muy malo, no pasa nada porque estaba 3 a 0, estaba sentenciado, pero como decís por aquí, yo la vi fuerísima, la vi fuerísima y otras veces no ha sido así, entonces no es una cuestión de que no entienda lo que requiere la jugada, no lo sé, no lo sé, no sé exactamente cuál es la situación, al final es un 3 a 0, es una victoria, con un tramo del Barcelona, esos 25 minutos de inicio de segunda mitad a un nivel altísimo, como digo, habría que ver si provocado por el gol tan tempranero o por una baja del Bayern o porque el Barcelona mejoró, creo que son ambas cosas, en un partido que se te podía ver complicado ante un rival duro sin haber hecho igual un partido completísimo, se lleva un 3 a 0, una victoria cómoda, una victoria contundente que incluso podía haber sido más y sin sufrir, es decir, esto hay que ponerlo un poco en perspectiva también, no era un partido contra el Rosengar en el que a nada que este es un poco fino vas a golear, siendo el Rosengar un buen equipo, no era un partido contra el Benfica, es un partido contra el mejor equipo del grupo, contra un equipo que es candidato a ganar la Liga en Alemania, que para mí, para ganar la Champions se queda un poco corto, pero es un buen equipo que te va a poner en problemas, entonces igual veremos si se mantiene esta línea del Fútbol Club Barcelona porque yo creo que luego en Liga se acaban dejando llevar muchos encuentros que ganan con sencillez, pero decíamos a principio de temporada bueno, están sacando resultados porque los resultados es muy difícil que no lleguen pero la sensación es que falta un poquitito, ¿no? ya en este partido a pesar de que en la primera mitad quedase en 0-0 igual no hubiese una generación constante de ocasiones de gol creo que se quedaron más cerca que el Bayern de marcar desde luego entonces ya podemos empezar a intuir que el Barcelona está alcanzando velocidad de crucero, velocidad de equipo imbatible salvo partidos excepcionales vamos a decir o salvo que el rival alcance un nivel de juego estratosférico también salvo que el rival haga un partido como el Bayern de hoy la primera parte y luego además te enchufe las ocasiones las ocasiones que tenga dice Alberito en los primeros partidos faltaban que las piezas nuevas encajaran bueno, Jayce yo creo encajó muy bien desde el principio pero sí que es cierto que a Brons igual un poco más y sobre todo a Keira Walsh desde mi punto de vista le ha costado y yo espero todavía más yo espero todavía mucho más es que puede ser es que es una de las mejores pivotes del mundo es que es una jugadora para que Patrick Harrow viva permanentemente en la no voy a decir en la frontal pero para que Patrick sea una interior interior todavía sigue siendo una jugadora que ayuda muchísimo en construcción y que a veces da demasiados demasiados toques ojito ojito por ahí elecciona a la mejor jugadora del encuentro voy a hacer voy a hacer encuesta las tres más destacadas diría que son Frido de línea Rolfo que está a un nivel espectacular no lo he comentado en el análisis del partido pero al fin y al cabo Rolfo es una de las claves del encuentro Rolfo es no quiero precipitarme pero es bastante probable que Rolfo a día de hoy sea la mejor lateral izquierda del mundo porque defensivamente es que es es que es una roca es que físicamente es muy difícil de superar el contexto Barça en el que además vive permanentemente en campo rival le va genial no pierde un balón te encara te llega te centra te marca desde segunda línea va bien a balón a balón parado es decir llega bien por estatura también tiene remate en la primera parte fue la mayor vía de ataque del FC Barcelona y en la segunda es que es ella la que pone el primer centro que no es asistencia suyo pero es el que pone el primer centro y el segundo para Aitana también entonces Rolfo tiene que estar ahí Aitana que para mí fue la otra gran destacada en la primera mitad la que mejor estuvo de las del centro del campo dando ese dinamismo y luego en la segunda igual como el nivel del equipo sube o se muestra más aparece menos pero aparece para marcar el segundo gol y siendo la catalizadora e incluiría igual también a incluiría también a Claudia Pina a pesar de que creo que su primera parte es un poco más un poco más floja las centrales estuvieron muy bien también claro igual no estás tan exigida en un partido en el que tienes que correr cinco veces hacia atrás porque el rival tampoco te va a llegar tampoco te va a llegar tanto siempre tenemos un poco la infravaloración de infravaloración no sé si está bien dicho ¿no? que eso que infravaloramos a las centrales porque como no tienen demasiado trabajo parece que las dos carreras que hacen para cruzarse y para recuperar el balón son sencillas y bueno hay que mantener mucha concentración y hay que tener unas condiciones unas condiciones para ello pero estuvieron pero estuvieron muy bien también Lucy Bronze ha estado ha estado genial dice Alberito bueno Lucy Bronze yo la veo menos fina de lo que de lo que esperaba físicamente es un portento y lo vimos en el minuto 90 corriendo a la banda para poner un balón que luego eso la desaprovecha pero en cuanto a precisión de pases y de combinaciones la veo un puntito por debajo de lo que de lo que espero de Lucy Bronze que es ser una de las mejores laterales de las mejores laterales del mundo no voy a no voy a esperar a que finalice el minuto que he dado porque 79% de los votos para Fridolina Fridolina Rolfo estoy totalmente de acuerdo bueno ya ya he comentado mi opinión sobre sobre Fridolina Rolfo Danny Pons dice con lo criticamos ese fichaje me autoflagelo bueno esta es una de las mis dos mis dos momentos de recordar en predicciones de de jugadoras me reafirmo en que había había razones para para decirlo había razones para pensarlo pero uno es ese uno es pensar que Rolfo no iba a encajar en el Barcelona pero es que lo ha dicho la propia Fridolina Rolfo que ella no era este tipo de jugadora que que ha aprendido cosas en el Barcelona y aparte el Barcelona le ha dado un contexto perfecto para brillar en el en el Wolfsburgo era extremo no era extremo izquierda en Suecia juega como extremo izquierda y además era un equipo muy vertical era un equipo con poco con poco balón y ella no tenía que trabajar demasiado y se le veía mucho más tosca mucho menos precisa con el balón en los pies y eso lo ha ganado ahora aquí en el FC Barcelona le aunas ese físico privilegiado le aunas que es una jugadora que llegándote desde atrás te genera muchísimo peligro pues pues tenemos el rendimiento yo yo no me lo esperaba yo no me lo esperaba hasta aquí el directo de hoy gracias a todos por haber estado acompañando una nueva transmisión si estáis viendo esto más adelante en YouTube dejad vuestro like en el vídeo y si sois nuevos en el canal suscribíos y activad las notificaciones para no perderos nada nos vemos en el próximo vídeo un saludo Gracias por ver el video.